La colección de zapatos de Eleganza son exclusivos de una clientela que busca distinguirse con los mejores diseños y siempre a la vanguardia. Tenemos bolsas, accesorios, relojes y perfumes en las marcas como Nine West, Soxo, Kenneth Cole, Jessica Simpson, Michael Kahn y Guess. Eleganza tiene en su brillante colección de zapatos, botines, botas, flats, tacones, plataformas, bombas y cuñas. Eleganza es una tienda reconocida por sus productos de moda y lujo, presentando las colecciones de vanguardia segunda temporada. Colecciones en perfumes, bolsos, billeteras y otros accesorios, pero principalmente una extensa colección de zapatos. Eleganza, calle Rayoni 23, número 622. Teléfono 58-159-80.